Te dice, buenos días, diputado, le escribo para ver cómo podría apoyarnos en mi colonia. Hay un edificio con varios negocios y a espaldas de los negocios tienen un contenedor donde tiran desechos de comida y generan una plaga de ratas, las cuales ya dañaron dos carros y en mi casa he encontrado ratas en el motor de mi camioneta. Ya se le comentó a los guardias, pero no dicen ni hacen nada. La colonia es Alfareros, la calle Gres, que está junto a Galerías Valle Oriente. Pues es que si imagínate. Ay, no. Adopten un gato. Pues también. Oye, es que a mí me pasó. Cuando estaban removiendo un terreno que estaba atrás de la casa, se me llenó. El raterío. Y a mí no me gustan los gatos. Pues bienvenido sea el gato y ya lo adoro porque se fueron todos los animales y los bichos de la casa. En serio. No manches. Es que sí pasa. Sí. Pero creo que las centros comerciales, las plazas, no nada más por el tema de municipios, sino que tienen que contratar hasta donde yo tengo entendido forzosamente un sistema que vaya a diario. De recolección de residuos por salud y el tema de salubridad. Pues es que un camión no da abasto para recoger todo lo que genera. Por ejemplo, una plaza de ese tamaño, como Valle Oriente, pues imagínate cuántos desechos salen. Nomás del área de comidas. Sí. No más del área de comidas, cuánto mugrero sale diario. Así es. Hay que poner mucha atención y pasarle el reporte a Waldo. Sí. Para que Waldo, pues también haga presión. Gestione ahí. Pues sí. Porque si no, pues ahí se va a quedar. 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 Gracias.